Yato solo sonrió y se movió a una gran velocidad también, el impacto de sus puños fue brutal que hizo temblar ese lugar el último asalto de estos dos había empezado, donde dos veloces rayos se empezaron a mover a grandes velocidades cada brutal impacto de sus puños eran impresionante la destruyo que se estaría llevando a cabo de ambos era brutal, Yato mantenía una pequeña sonrisa mientras no cedía ante su rival entre más tiempo pasa en la batalla más poderle ejerce a sus puños él tenía un solo objetivo saltar a otra fase de su poder liberar la segunda estrella Yagami en una batalla viendo la muerte de frente sería más posible que en una batalla con simples bestia que no tienen conciencia propia como tales, Callaba mantenía un sonrisa al ver el ki interior del guerrero que lo atacaba como si nunca hubiera un final cada golpe que esquiva y los que recibe serían capaces de destruir algunos planetas, Yato hizo arder más su alma y su poder aumentó aún más, velocidad, fuerza física también aún más, lanzando una brutal patada a gran velocidad que agritó la dimensión por la brutalidad y la velocidad de dicha, Callaba solo se sorprendió sin tener tiempo de esquivar la que le dio de lleno que lo sacó disparada hasta impactar brutalmente la pared de ese lugar donde a una gran velocidad se ponía de pie lanzando un fuerte golpe a donde iba Yato. Maestro está llevando su cuerpo al límite con tan solo sobrepasar al actual poder que ha logrado obtener llegar a la segunda estrella, pero eso le falta un 70% para completar una sedería yukine en sus pensamientos mientras veía la batalla mientras su espacio era rojo. El impacto de sus puños creó una inmensa explosión que abrazó con todo a su paso, mientras se veía a dos guerreros moverse a velocidades sobrehumanas mientras se iban impactando brutales golpes sin detenerse por más dolor que sintieron. El espacio dimensional se empezaba a quebrantar por la brutalidad de sus golpes que era salvajes. Yato solo vio a un veloz destello pero no tuvo oportunidad de esquivarlo que le dio de lleno saliendo disparado hasta impactar brutalmente el suelo que a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo el siguiente golpe que iba a donde él pero su brazo quedó temblando por la magnitud del golpe que había recibido. ¿Qué pasa vuelves a sentir dolor? diría callaba cuando lanzó otra fuerte golpe a gran velocidad. Cortes perforador solar del pasado diría Yato cuando hizo un fuerte corte en el pasado del guerrero pero fallando dicho corte al ser impactado por un fuerte golpe antes de lanzar el corte. Eso no lo lograrás hacer así de fácil mejor mira la muerte de frente y lucha hasta hacer arder tus huesos al máximo hacer que cada estrella de tu poder ardan al máximo sin dar golpes bajas en una batalla mano a mano diría callaba. Dices manos a mano cuando tú posee un poder superior solo estás jugando en ningún momento de la batalla te la has tomado en serio diría Yati mientras se ponía de pie viendo fijamente cada meridiano de poder del guerrero. Imposible el poder fluye a gran velocidad en cada meridiano es casi imposible medirlo se diría Yato cuando ponía su espada enfrente de él en pose de lanzar el siguiente corte mientras veía intensamente a su rival. Vamos no te contengas en lo mínimo lucha hasta el último ser de ti demuestra porque dicen que los Yagami son los más temidos diría callaba cuando desenvainó la espada y lanzó un brutal corte. Yato se movió a gran velocidad y sintió como un meridiano de poder explotó por la carga excesiva de poder que estaba usando el guerrero. El impacto de sus espadas creó una fuerte onda expansiva donde se empezaron a dar fuertes cortes a grandes velocidades cada fuerte corte era brutal que las dos chicas estaban sorprendidas por la batalla que se estaba llevando a cabo. Por cielo solo se veía como se iban impactando los fuertes cortes a grandes velocidades solo las fuertes ondas expansivas eran expulsadas por la magnitud de cada impacto. Danza del dragón, baile triple destello carmesí diría Yato cuando empezó a lanzar fuertes cortes a grandes velocidades cada fuerte corte que estaba lanzando era brutal. Callaba solo se mantenía bloqueado los fuertes cortes que iban a donde él mientras vio un lugar vulnerable del guerrero y lanzó una fuerte patada a gran velocidad que dio en su blanco que le destruyó las costillas al impactar ese lugar. Yato no pudo ser capaz de reaccionar que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo que creó una inmensa explosión por la brutalidad del impacto. Vaya Yagami te haces ver como un novato con la espada dejando cada parte importante vulnerable diría Callaba viendo a Yato. Eso es debido que mantener este poder es una gran carga ahora imagínate luchar mientras lo mantengo ardiendo hasta no poder mas es casi un suicidio diría Yato viendo al guerrero. Como lo pensé un gran poder conlleva una gran carga en tu cuerpo mas si no sabes demonizar dicho artes sagrados será peor diría Callaba cuando en una milésima de segundo ya se había movido con un veloz golpe a gran velocidad. Pero este no será mi fin diría Yato cuando se movió a gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos retomaron su veloz intercambio de golpes a grandes velocidades cada fuerte golpe era brutal que hacía retumbar ese lugar mientras los dos mantenían el feroz intercambio sin mostrarse vulnerable ante el otro. Pero Yato con cada golpe que estaba dando sentía que su vida pasaba por sus ojos el poder del mundo transparente era una gran carga ahora el poder de la estrella Yagami es otra está haciendo una locura casi imposible pero aún así podría o eso creía él. Yato lanzó un fuerte golpe a gran velocidad pero en ese momento su cuerpo se paralizó por completo su corazón se detuvo por un solo segundo mientras volvió a latir mientras caía inconsciente. Le dije que tendría una gran consecuencia pero él no escuchó y Sergio ardiendo su cuerpo hasta el último segundo eso admiro de los Yagami que no les importa todos siguen hasta el último momento de la batalla en pie diría Callaba cuando iba a cortar la cabeza del guerrero fue congelado en un bloque de hielo infinito. Yo me haré cargo caída de Yato diría Amaterasu sería. Estás segura de lo que dices recuerda que no es un rival fácil su poder te superará y tú no eres un dominadora perfecta del dominio o arte llamo mundo transparente diría Cora. Haré mi mejor esfuerzo si no tú serás la que termine esto diría Amaterasu con una pequeña sonrisa que la cambio a una más seria mientras veía a el guerrero ella tenía en claro que no sería una batalla fácil pero daré mi mejor esfuerzo para ganar tiempo. Niña es mejor que no te metas en este es una batalla de guerreros que desafiamos a reyes y tú se ve que eres aún la hija de Mami diría Callaba viendo seriamente a la guerrera. Quiero ver que lo demuestres con tus palabras ardan estrellas de hielo despiertan el dominio más temible por muchos a la vez que dejó su cuerpo en una paz absoluta mientras lo hacía arder a altas temperaturas mientras veía a el guerrero. Vaya eres un poco más débil que ese tal Yato veré que eres capaz de hacer en una batalla a muerte si respondes como tal o mueres en ese intento diría Callaba cuando se movió a una brutal velocidad con un veloz golpe. No me vencerás así de fácil eso tenlo por seguro lucharé como me enseño mi madre hasta que mi cuerpo está destruido hasta en ese momento me detendré y aceptaré la derrota diría Amaterasu cuando se movió a una gran velocidad sus puños se rodearon de un intenso hielo. El impacto de sus puños congeló un área grande a su paso mientras se impactaron sus puños brutalmente que el impacto creó una fuerte explosión que destruye el hielo que se haya creado. Amaterasu se veía que lanzaba fuertes golpes a grandes velocidades pero cada golpe de ella era esquivado fácilmente. Callaba parecía tener una cara de aburrimiento cuando le impactó una fuerte patada a la guerrera a una gran velocidad. Amaterasu salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión donde a gran velocidad se ponía de pie mientras veía a su rival que sólo estaba esperando el siguiente movimiento de ella. Maldición para él sólo son una basura se le ve en los ojos que no me tiene miedo esa llama que tenía encendida en la batalla de yato la emoción la perdió al verme tan débil soy para no ser tomada en serio se diría Amaterasu en sus pensamientos mientras veía a él guerrera. ¿Qué pasa sólo te quedarás en ese lugar viendo o no atacarás como se debe diría Callaba viendo a la guerrera. Flor loto helado devastación planetaria diría Amaterasu lanzado una fuerte técnica a gran velocidad. Gravedad planetaria inframundo en llamas diría Callaba usando un ataque aún más poderoso que el de Amaterasu que lo destruye fácilmente. Amaterasu cayó de golpe en la tierra mientras no se podía mover por la fuerte gravedad que había caído en ese lugar. Im imposible porque antes no había usando estas técnicas sólo había usando sus puños y sus espada diría Amaterasu mientras veía al guerrero mientras intentaba ponerse de pie pero era imposible sus piernas no le respondía al ver al guerrero sentía un gran temor. Tal parece que no puedes vencer una gravedad que sólo está aumentada a un 5% diría Callaba mientras se daba la vuelta y vio a Cora y en ese momento sintió una emoción recorrer por su cuerpo al ver el aura de la guerrera y ver su procedencia al reino de Avalon. Tú eres la que he esperado la mujer perfecta con un poder espléndido diría Callaba con una sonrisa. Te equivocas seguirás esperando que conmigo no será diría Cora sería mientras se daban vuelta viendo a Yato. ¿Te atreves a ignorarme eso no te lo perdonaré? Capullo helado de sufrimiento diría Amaterasu cuando usó una técnica brutal mientras se ponía de pie viendo a su rival mientras se lanzó a una gran velocidad. Vaya poseen agallas como tal para hablar así de mi diría Callaba cuando esquivado el veloz golpe y le dejó ir una fuerte de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Amaterasu no fue capaz de ver cada fuerte golpe que la mayoría le dio de lleno sacando la disparada hasta impactar brutalmente la pared del capullo mientras a una gran velocidad se ponía de pie y lanzó miles de astillas de hielo. Tigre llamas enigma sangriento diría Callaba cuando destruyó cada estaca con su poder de fuego mientras un gran tigre se formó. Vaya una de las llamas legendaria eso es impresionante diría Amaterasu cuando esquivando el siguiente golpe y solo sonrió y lanzó la brutal patada a su rival. Callaba se sorprendió por eso que no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno sacándolo disparado hasta lograr detener en una montaña helada que había mientras veía intensamente a la guerrera. ¿Qué paso se te desapareció esa arrogancia que tenías hace un momento? diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Jaja pequeña espero estés lista para el siguiente round donde no me contendré diría Callaba cuando desaparece de la vista de la guerrera en una milésima de segundo mientras ya había lanzado un fuerte golpe. Imposible ha empezado a usar su máxima velocidad actualmente diría Amaterasu cuando logró esquivar el fuerte golpe mientras se dio la vuelta y lanzó una fuerte patada al guerrero que fue bloqueada fácilmente cuando intentó dar la siguiente golpe fue imposible ya que recibió un fuerte golpe en todas las costillas que salió impulsada hasta impactar brutalmente el suelo mientras se ponía de pie de nuevo y lanzó una veloz patada a donde el rival Callaba la vio que la tomó y la levantó y la estrelló brutalmente con el suelo de ese lugar que levantó una fuerte cortina de humo. Amaterasu escupe sangre por el brutal golpe que fue recibido. Matanza destructiva golpes destructores de mundos diría Amaterasu mientras aprovechó la cortina de humo que hay lanzó los fuertes golpes. Piensas que podrías hacerme algo con esos patéticos golpes diría Callaba cuando había desaparecido de la zona de combate dejando un clon de oscuridad. Amaterasu lo impacto que creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso mientras de dicha solo se veía Amaterasu. Jaja basura no pudiste soportar los golpes míos diría Amaterasu con suejo por los cielos pero dichos volvieron al escuchar una voz que dijo. Basura yo acaso yo fue engañado con un clon oscuro no me hagas reír la única basura aquí tiene nombre se llama Amaterasu diría Callaba mientras desciende del cielo poniéndose frente a frente de la guerrera y en una milésima de segundo ya había soltando veloces golpes a grandes velocidades. Amaterasu no fue capaz de verlo que todos los golpes los termin recibido que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo pero se le fue imposible ver a el guerrero cuando ya lo había perdido de la vista cuando volvía a ser impactada por miles de golpes mientras escupe sangre por la brutalidad de los golpes que recibió. Es mejor que te rindas si no quieres morir diría Callaba mientras vio el siguiente golpe y lanzó un fuerte corte a donde su rival. Cora con su espada de aire lo detuvo mientras veía a Amaterasu. Ve descansa hiciste lo mejor diría Cora con una pequeña sonrisa mientras vio a su rival. Lo siento no fui capaz de nada diría Amaterasu cuando regeneró lo destruido y se fueron de yato mientras veía lo que estaba a punto de dar inicio. Vaya por fin una guerrera que me dará una mejor diversión diría Callaba viendo a la guerrera que tenía en frente. Esto no será fácil pero daré lo mejor de mí se diría Cora en sus pensamientos mientras se ponía en pose de combate ella aún no usa su siguiente forma sólo el máximo de la armadura sagrada. Se ve que su espíritu de batalla es inmenso nunca pensé que ella tuviera era gran poder sabe ocultarlo bien pero lastima que su final se acerca diría Callaba cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que distorsionó el espacio donde pasó a gran velocidad. Vaya soy capaz de verlo se diría Cora cuando esquivo el fuerte golpe y a una gran velocidad le lanzó una fuerte patadas que dio en sus objetivo. Callaba salía disparado hasta impactar brutalmente el suelo que creó una inmensa explosión mientras se volvía a poner de pie mientras veía seriamente a Cora. ¿Qué pasa no me digas que ahora no puedes hablar diría Cora viendo al guerrera pero dicha sonrisa de ella fue borrada fácilmente al ver un veloz destello que pasó a donde ella que cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde porque ya había recibido varios golpes en tan sólo un solo segundo. Callaba se dio la vuelta a gran velocidad y con su espada lanzó un fuerte corte entre el tiempo. Espada perforadora del tiempo diría Cora cuando cortó con su espada el corte que iba a donde ella y a una gran velocidad se dio la vuelta y lanzó un fuerte corte a donde su rival. Callaba lo vio y no se quedó con los brazos cruzados y también lo respondió. El impacto fue tan brutal que crearon una fuerte onda expansiva donde un feroz intercambio de cortes había empezado cada impacto de sus espadas era brutal que hacía temblar la zona de combate. Cora se mantenía firme sin ceder ante el rival, cada corte lanzado de ella era impresionante. Callaba no fue demasiado rápido en la reacción que le dio de lleno que salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros mientras sana su herida mortal que recibió. Vaya con ella te hacía el fuerte pero conmigo es otra historia diría Cora viendo al guerrera que se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Claro ellos no se comparan con la grandeza de un rey diría Callaba cuando se lanzó a una gran velocidad con un golpe. Vaya ellos a diferencia de mi yo he visto la muerte en todos los combates eso siendo de ayuda para sobrepasar mis límites una y otra vez hasta volverse la guerrera imparable que me gustaría ser pero en este mundo de poderoso eso es casi imposible hay dioses supremos que para ellos solo somos una vil hormigas luchando diría Cora cuando respondió el fuerte golpe que iba a donde ella a gran velocidad. Ella acaso no sabe de su pasado su pasado de rey en avalón todos esos dioses que dice ella ella los veía como hormiga su trono acaso cayó quien fue el que retó a un rey por el poder siendo capaz de destruirla hasta caer al rango más bajo se diría Callaba en sus pensamientos cuando lanzó otra fuertes rafajas de golpes a una gran desvelocidad. Los impactos de sus puños eran bestiales que hacía retumbar ese pequeña lugar de la batalla. Vaya eres capaz de ver mis golpes eso es de admirar diría Callaba cuando se movió a dos brutales velocidades impactado fuertes golpes en dos puntos de la guerrera. Cora esta vez si no fue capaz de ver los fuertes golpes que le dieron de lleno que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivado el siguiente golpe y en ese momento lanzó una fuerte patada a donde el guerrero. Ambos al impactar sus patadas se creó una fuerte onda expansiva mientras salieron impulsados varios metros mientras se ponía serio mientras sus miradas eran de emoción temor debido a que ambos se estarían dando lo mejor de cada uno sin detenerse por más grande que sean las heridas. No lo haces nada mal espero cuando esta batalla termine y si me ganas espero y venzan a el piso final aunque eso lo dudo. Los dos guerreros que están ahora son los más temibles diría Callaba esto último en sus pensamientos mientras veía a Cora. No dude de nada de que te vencerá te venceré si caigo una vez me levantaré como el rey que soy si como lo dices tuve un reino dicho reino nunca debió caer a manos de nadie debido a mi lucha para no dejarlo en manos cualquiera diría Cora mientras veía seriamente a el guerrero. No te equivocas siempre has sido un rey gusto siempre luchaste por quienes no podrían defenderse tus discípulos siguen tus pasos pero desde que fuiste vencida por ese guerrero no te volviste a levantar tu cultivo quedó destruido en sus totalidad por dicha batalla y dos a tres discípulos tuyos te terminaron salvando y enviando a una dimensión. Eso puede que sea mentira o verdad en sus palabras nunca note que mentira si es verdad mi gente volveré y destronar a quien me robó el trono se diría Cora en sus pensamientos mientras sus puños fueron rodeados de fuego mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Eso es de muestras porque alguna vez te llamaron el demonio de abalón el que nunca dejó a su gente caer diría Callaba cuando también se lanzó a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños una fuerte onda de calor fue liberada por la brutalidad de sus golpes donde se empezaron a dar brutales golpes a unas grandes velocidades cada brutal golpe de ellos así retumbar ese lugar. En el cielo y tierra se veían como se iban impactando fuertes golpes que creaban fuertes ondas de vientos parecían dos bestias sin sentido alguno batallando a muerte por la brutalidad de sus golpes que era impresionante. Cora mantiene una pequeña sonrisa mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Callaba también la mantenía mientras atacaba salvajemente. A ambos se les veía una llama en sus ojos demostrando la determinación de cada uno por ganar en la batalla. Cora hace un momento para otro logró impactar un fuerte golpe a una gran velocidad adonde el guerrero. Callaba se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reaccionar que recibió el fuerte golpe saliendo disparado hasta impactar brutalmente el suelo mientras a una gran velocidad se ponía de pie. Cielo fluorescente arde hasta los fines del mundo diría Cora cuando lanzó la fuerte supernova a gran velocidad. Callaba se sorprendió por ese ataque que no tuvo tiempo de reaccionar que fue impactado por dicho ataque que creó una fuerte explosión que creó un fuerte cráter mientras la explosión avanzó con medio nivel. Abre vencido se hacía la pregunta Cora viendo a ese lugar seriamente. Maldición dicho ataque casi acaba conmigo si no hubiera usado el poder del diamante y adamantium creo que no la hubiera contado diría Callaba saliendo de la explosión con varias heridas en su cuerpo. Vaya has logrado sobrevivir eso es impresionante diría Cora seria mientras veía que el flujo de ki del guerrero era un caos. Claro pero con un gran costo ese fuego no era ordinario era una locura el gran poder que poseía diría Callaba serio mientras se ponía frente a frente de la guerrera. Claro yo no juego en las batallas luchó en serio hasta acabar con ki rival diría Cora mientras veía seriamente al guerrero. ¿Qué te parece que luchamos ahora en serio y los dejamos de estar probando nuestros poderes diría Callaba serio. ¿Estás seguro de lo que dices tú no conoces el máximo poder de un rey diría Cora mientras semblante era serio. Claro que si estoy listo para una batalla que puede ser el fin de uno de los dos diría Callaba mientras toma distancia. Bien tú lo pediste diría Cora la cual empezó a aumentar a nivel colosales comenzando a gritar su armadura se empezó a ser rodea de carmesí y oscuro mientras un pilar de oscuridad cayó en ella al grito final y el rey había pasado a su estado final el poder oscuro mientras estaba al máximo el mundo transparente aún no lo usa. Impresionante nunca pensé que tuviera tal poder se diría Callaba serio. ¿Qué pasa no me digas que te tragaste es la lengua del temor diría Cora la cual había cambiado en su totalidad. Ahora entiendo por qué le decía el demonio de Avalon su poder sobrepasa por mucho el poder de la dimensión oscura es mi distinto pero no es momento de estar admirando un poder ajeno es momento de usar mi poder diría Callaba mientras se ponía serio y su kill hació de golpe un pilar carmesí cayó en él su poder no dejaba de aumentar y de un fuerte grito pasó a su 90% de poder subestimando o no el poder de un rey pero cuando terminó sólo vio a un destello carmesí que pasó a su par el cual ya había impactando miles de golpes en segundos. Callaba salía disparado hasta impactar brutalmente el suelo que a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo el siguiente golpe que iba a donde él. Vaya has sido capaz de ver el siguiente golpe eso es digno de admirar diría Cora cuando lanzó otro fuerte golpe a una gran velocidad. Callaba también lanzó un fuerte golpe. El impacto de sus puños fue brutal que crearon una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. Donde Cora le empezó a dar fuertes golpes a unas grandes velocidades cada golpe de ella era brutal. Callaba con dificultad lo estaba esquivando cada fuerte golpe que iba a donde él era brutal mientras a una gran velocidad logró bloquear un fuerte golpe pero su brazo quedó camblando por la magnitud de dicho golpe mientras quiso reaccionar para ver el siguiente golpe. Fue demasiado tarde ya había sido impactado por otros fuertes golpes sin poder hacer nada. Cora rodeó de puro fuego su pierna y lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad logrando destruir la defensa de su rival y al impactar la armadura la destruyó mientras a una gran velocidad se lanzó con un veloz golpes. Espejo carmesí reflector de mundos diría Callaba cuando creó un espejo que hizo una ilusión del mientras Cora lo impactó que creó una fuerte explosión por el brutal impacto que se había creado. Deja de jugar con ilusiones que te vas a volver loco diría Cora con una pequeña sonrisa ella sabía que lo tenía contra las cuerdas si seguía atacando furtivamente podría ganarle fácilmente. Lágrimas de luz sagrada fin de los mundos diría Callaba cuando lanzó un ataque diminuto pero caótico al impacto. Danza oscura, baile triple destello del inframundo diría Cora cuando se emopezó a mover a grandes velocidades entre las gotas debido que si una le impacta sería un caos para su mar espiritual debido que está en un poder oscuro. La luz y la oscuridad no son las mejores combinaciones pero en Cora era diferente había fusionado dos poderes muy diferentes a los que se deben a cada uno. Callaba solo sonrió debido que su plan tuvo efecto pero esa sonrisa fue borrada por lo que se vio en ese lugar. Ardan estrellas oscuras despierten la bestia del mundo diría Cora cuando un gran fénix se hacía presente que destruye cada gota de luz mientras Cora fijó su mirada en su rival. La furia era reflectada en sus ojos debido que uso una técnica mortal cuando ella solo se mantenía usando técnicas no mortales pero eso cambiaría en la batalla. Vaya creo que debía hacer dos movimientos pero me confío como siempre diría. Callaba viendo a la guerrera que iba a donde la una gran velocidad que estaba destruyendo la realidad por la brutalidad de la velocidad que estaba usando la guerrera y de un segundo fue empatado por un fuerte golpe. Cora está fijando los puntos más vulnerables pero al no tener un ojo especial eso era casi imposible así que trataba adivinar al usar el mundo transparente eso era más fácil ya que le muestra todos los músculos del guerrero en la batalla. Callaba intentaba mantener la concentración para detener los golpes pero era casi imposible la mayoría de golpes le estaban dando de lleno que le causa un gran daño y a una gran velocidad logró impactar un fuerte golpe en la cara de la guerrera pero tal brutalidad que su puño sangró. Cora salió impulsada hasta lograr detenerse en unos escombros mientras veía fijamente a el guerrero. Se cuerpo de que está hecho ese golpe me destruyó el puño esa guerrera no es normal es mejor que si ni verdadero poder si no quiero quedar en ridículo diría Callaba serio. Vamos que esperas demuestra ese poder si no quieres que te termine eliminado antes de tiempo diría Cora sería. Callaba no diría nada mientras estaba empezando a aumentar su poder a niveles colosales que fuertes ondas eran expulsas y de un fuerte grito pasó la 100% de su poder que era bestial haciendo temblar ese lugar mientras su mirada había fijado a su rival. Estás listo para la segunda ronda diría Cora viendo al guerrero que tenía en frente. Claro que lo estoy y serás escoria cuando te termine volviendo papel diría Callaba serio. Perdón que acabas de decirles que no escuche diría Cora en burla cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a gran velocidad. El impacto de sus puños daría inicio al posible fin de una batalla o el fin de los dos guerreros. Cora empezó a lanzar fuertes golpes a grandes velocidades cada fuertes golpe de ella era impresionante la presión del aire había cambiado en su totalidad la velocidad de los golpes de los dos eran brutales. Callaba solo sonrió sabiendo que estaba batalla era la que había esperado en siglos y es posible que se enfrenta de nuevo fuera de ese castillo flotante. Él sabía que solo era la copia del original que estaba afuera de ese lugar. Cada brutal golpe de los guerreros era impresionante. Cora corría a través del aire mientras soltaba fuertes golpes cada paso de ella era bestial. Es como si una bestia se estuviera enfrentando a un guerrero normal o corriente pero la cosa era diferente ese era el mismo rey de Avalon el rey más poderoso de todos los tiempos posible. Callaba por más que hubiera aumentando su poder estaba siendo golpeado brutalmente por los fuertes golpes que cada golpe le destruye muchas partes internas de su cuerpo. Golpe fin del caos diría Cora cuando su puño fue rodeado de puro oscuridad que lo lanzó a una gran velocidad. Imposible espada y mirían golpes del bing bang diría Callaba cuando su espada se cargó de un gran poder lanzado el fuerte corte a una gran velocidad. El impacto creó una inmensa explosión que destruyó una cuarte parte de ese lugar. La espada de Callaba terminó siendo destruida por el brutal puñetazo de Cora. Callaba no tuvo más opción que recibirle un fuerte golpe y a la vez que lo recibió sintió como su alma fue destruida y algunos órganos internos también corrieron con el mismo destino mientras cae escupiendo sangre por el fuerte dolor. Vaya tal parece que no utilizaré las nuevas técnicas de mi espada y el máximo poder mío diría Cora viendo el estado mediocre en el que estaba el guerrero mientras ella a una gran velocidad le clavó una fuerte patada en todas las costillas que se las destruye por la brutalidad del golpe. Callaba solo escupe sangre al sentir un fuerte dolor su poder estaba siendo consumido por un poder superior. Vaya espero tu verdadero yo sea mejor que esto diría Cora cuando le clavo su espada en todo la espalda y la incendió con el poder oscuro. Callaba solo gritaba del dolor mientras dijo espero y no hagan el ridículo en la batalla final por ellos no se estarán con juegos diría Callaba cuando se volvió polvo. Esto acabó diría Cora volviendo a su forma sagrada cuando la puerta se abrió y el número cambió a 100. Vaya tal parece que solo uno los queda diría Amaterasu la cual se recuperó como Yato ya que una energía sagrada les ayudó. Esto puede ser el fin de nosotros o del siguiente jefe diría Yato. Así los tres entraron a ese lugar llegando a un inmenso lugar donde solo se respiraba un ambiente puro y tranquilo pero cuando los dos guerreros aparecieron todo el ambiente cambió en su totalidad. Con que cree en vencerlo fácil diría uno de los jefes que solo su mera presencia era imponente. Imposible diría Yato. Con que cree en vencerlo fácil diría uno de los jefes que solo su mera presencia era imponente. Imposible diría Yato mientras la sonrisa que mantenía fue borrada al ver a ese guerrero que solo su presencia era de un ser supremo. Vaya ahora entiendo la fase final de este entrenamiento es vencer a los máximos pilares de este mundo diría Cora viendo a los dos guerreros. Los pensaba enfrentar yo sola pero él quiso ayudar quiere ver el máximo poder de una guerrera en específico diría Afrodita mientras veía seriamente a los guerreros mientras sintió un fuerte kielado que rodeó toda la habitación. Vaya madre después de mucho tiempo lo vamos a enfrentar diría Amaterasu emocionada por la batalla que tendrá con su madre. Espero Yagami y hija estén a nivel de mi poder para tener una batalla seria diría Afrodita con una pequeña sonrisa. Jaja espero no sigas siendo la misma débil de ese entonces diría Yato en burla mientras sintió como sus pies fueron congelados. No es bueno que comiences a cantar victoria antes de tiempo diría Afrodita viendo seriamente al guerrero. Al otro lado. Vaya por fin podremos fin a unas de nuestras peleas que dejamos a media diría Cora con una pequeña sonrisa al ver la imponente aura del guerrero que tenía enfrente. Es momento que demuestres el verdadero poder de un rey y no te dejes intimidar por seres superiores no te vayas a contener usa el máximo poder que posees decía Goku mientras la veía con una pequeña sonrisa. Antes de empezar esta batalla me gustaría saber algo diría Cora viendo al Saiyajin seriamente. Dime que es lo que quieres saber diría Goku serio. Tu un guerrero que puede manipular el tiempo ver pasado presente y futuro me imagino ya hasta visto mi pasado y por último como se encuentra mi hermana Sakura diría Cora viendo al guerrero. No te has equivocado he visto tu pasado y sé que sufriste mucho para llegar a donde llegaste pero en un abrir y cerrar de ojos lo puedes terminar perdiendo diría Goku serio. Y sobre tu hermana la princesa Carmesí ella se encuentra bien y ahora es más poderosa de la última vez que la vistes diría Goku con una pequeña sonrisa al ver a Cora. Me imagino que no estoy lista para saber mi verdadero pasado por eso no dijiste la verdad diría Cora seria. No he dicho no todo pero te he dicho algo importante pero como tú has dicho no estás lista para saber el verdadero pasado de un rey diría Goku viendo a Cora. Entonces debo ser más fuerte para saber mi verdadero pasado diría Cora viendo al guerrero. Claro así debe ser actualmente eres muy poderosa pero no era suficiente para saber la verdad diría Goku cuando esquivó una tremenda patada que iba a donde él a gran velocidad. Entonces me volveré la guerrera más fuerte diría Cora cuando volvió a lanzar otro fuerte golpe a gran velocidad pero esta vez su golpe fue detenido fácilmente mientras vio como esos ojos verdes la veía intensamente. No debes presionarte a ser fuerte porque si recuerda que tu cuerpo necesita descansar lo has llevado al límite a lo largo de este tiempo que estuviste luchando y eso te puede pasar factura a lo largo del tiempo diría Goku viendo seriamente a la guerrera. Tienes razón pero todo guerrero forja su cuerpo a puro entrenamiento día y noche mira tu diría Cora cuando volvía a lanzar un fuerte golpe a donde su rival. Te equivocas este cuerpo ha tomado sus descansos no solo luchó siempre y entreno siempre descanso esa es la base principal del forjamiento de un supremo diría Goku cuando seguía esquivando los fuertes golpes fácilmente mientras él a una gran velocidad lanzó una fuerte patada. Cora no fue capaz de verla que salió disparada hasta impactar el suelo mientras a una gran velocidad se volvía a poner de pie viendo a su rival. ¿Ves no eres capaz de ver un golpe así de débil? Eso significa que aún no eres rival para tener una batalla en serio con un guerrero de mi nivel diría Goku viendo a Cora. Jaja eso ya lo veremos, te recuerdo que dominó 2 ki, aparte la técnica nueva nominado, estrellas de avalón que explotan mi cultivo a niveles colosales en total son 7 estrellas con poder brutal y por el último el poder del mundo transparente un poder superior que me da ciertas ventajas diría Cora con una pequeña sonrisa. Pero el poder del mundo transparente lo usas en mi sería imposible debido que soy un usuario que lo denomina en superioridad a ustedes 4 diría Goku el cual en una milésima de segundo ya se había puesto detrás de la guerrera con una fuerte patada. Cora se dio la vuelta a una gran velocidad y detuvo una fuerte patada pero su brazo quedó temblando al sentir la fuerza de dicha patada. Vaya has sido capaz de detener mi gol, eso es impresionante diría Goku cuando le soltó un brutal puñetazo a la guerrera. Cora se sorprendió por eso que no fue capaz de esquivar dicho golpe que salió disparada hasta impactar fuertemente el muro de ese lugar mientras sentía como unos ojos a seguía a todos lados donde se moviera. Piedra de la realidad mundo sagrado y oscuro fusión de mundos diría Goku mientras donde ellos dos estaban luchando al ambiente había cambiado en su totalidad. Vaya piensas que por darme un mundo de mis dos dominios de poder podrás vencer me diría Cora sería. Sé que lugar con altos poder sagrado te beneficia para una batalla veremos como eres capaz de estar en este mundo diría Goku el cual dio un paso hacia adelante y ya se había puesto frente a frente de la guerrera con una fuerte patada. Vaya soy yo o se vuelve más débil se diría Cora cuando se movió del lugar del golpe. Goku impacta brutalmente el suelo que levantó un fuerte cráter y una fuerte cortina de humo mientras él salía de ahí con una pequeña sonrisa. Ella piensa que me volví débil si solo baje mi poder a esa escala diría Goku cuando detuvo el fuerte golpe que iba a donde él a gran velocidad pero sintió como el brazo de su mano quedó temblando al sentir la terrible presión del golpe mientras a una gran velocidad se dio la vuelta lanzando una fuerte patada a donde su rival. Me di a cuenta que has disminuido tu poder pero no pienses que me humillaras así diría Cora cuando respondió la fuerte patada. El impacto creó una fuerte onda de ki que al hacer contacto con la barrera de ese mundo se creó una fuerte explosión. Vaya has sido capaz de detener mi golpe eso me impresí pero Goku no terminó de hablar con fue impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar fuertemente el suelo que creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras vio a un veloz rayo caer frente a él. Deja de estar jugando lucha en serio demuestra porque eres temido por las dimensiones diría Cora viendo al Saiyajin. No estás lista para ver mi máximo poder eres una hormiga a la par mía diría Goku para ver que decía la guerrera. Ja ja no me hagas reír sé que la diferencia de poder entre los dos es brutal pero eso no significa que sea demasiado eso metete en la cabeza diría Cora mientras relanzó una brutal patada pero cuando iba a impactar al guerrero su patada fue repelida por una fuerte aura de puro fuego que era intensa mientras el guerrero se ponía de vídeo fijamente a la guerrera. ¿Qué pasa no me digas que ahora si te pondrás a luchar en serio diría Cora cuando su sonrisa que tenía fue borrada en unos segundos al recibir una brutal lluvia de golpes que no paraban. Goku a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe que impactó todo el estómago de la guerrera. Cora escupió sangre y a la vez que cayó brutalmente al suelo que levantó una inmensa explosión. Y mim imposible como ha sido capaz de lograr una perfección en cada maldito golpe me ha dejado como una maldita niña a la par del diría Cora mientras se volvía a poner de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca. Vaya hablabas demasiado así que decidí callarte diría Goku serio mientras se volvió a poner frente a frente de la guerrera con una fuerte patada. Escudo indestructible de abalón diría Cora cuando su escudo aparece siendo demasiado tarde ese segundos cuando aparece ya había recibido miles de golpes en segundos. Cora volvía a salir disparada hasta impactar de nuevo el suelo mientras se volvía a poner de pie. Fue más rápido que la activación del escudo con este Saiyajin no puedes bajar la guardia en ningún segundo que te impacta miles de golpes en esos segundos que te das la vuelta pero debo ser capaz de verlo, solo calma su ser y relaja tu mar espiritual para luchar en serio diría Cora mientras veía al Saiyajin. Vaya está intentando comprender mi patrón de ataque pero si supiera que no hay uno como tal diría Goku cuando vio internamente a la guerrera y se sorprendió al ver que intentaba absorber también el gran poder sagrado y oscuro a la vez y en eso se movió a una brutal velocidad a donde la guerrera. Cora solo dio una pequeña sonrisa. Gravedad de abalón, destructor de mundos diría Cora mientras vio como el Saiyajin cayó de golpe mientras tenía una pequeña sonrisa. Vaya esto es una buena gravedad pero esto también es una gravedad, gravedad del rey, inframundo del caos diría Goku cuando se ponía de pie viendo como Cora cayó de rodillas humillado la gravedad de Cora mientras la veía que la tenía de rodillas ante él. Vaya siempre logras superar las técnicas de tus rivales eso siempre te será superior en una batalla a muerte diría Cora cuando se ponía de pie intentando destruir la gravedad. Goku solo sonrió y desactivó su gravedad mientras veía a la guerrera. ¿Qué pasa diría Cora sería? Es momento de que uses el máximo poder de esa armadura diría Goku serio. Bien si tú lo pides es porque estás aburrido dirá y Cora cuando se siente un fuerte estallido de su poder y su temible aura se hacía sentir al máximo poder de esa fase de ella. Vaya aún sigue siendo inferior por un poco diría Goku en sus pensamientos cuando estás distraído en ese segundo fue impactado por brutales golpes en tan solo segundos que salió impulsado unos metros mientras ponía una pequeña sonrisa mientras se desplazó a una gran velocidad donde su rival Cora no se quedó con los brazos cruzados y también se movió a una gran velocidad a donde su rival. El impacto de sus puños hizo temblar ese lugar donde se empezaron a ver dos veloces rayos impactar fuertes golpes a grandes velocidades que cada fuerte golpe era impresionante. Cora a una gran velocidad intentó impactar un punto clave del guerrero pero fue sorprendida al ser ella impactada donde pensaba impactar y al vez que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie con varias heridas algunas graves en su cuerpo mientras se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe pero no fue capaz de acertarlo que recibió un fuerte puñetazo ella que volvía a salir disparada hasta lograr detenerse en escombros mientras se volvía a poner de pie con varias heridas en su cuerpo pero su sonrisa no desaparecía en ningún momento. Vaya aparte de estar soportando mis golpes siempre mantienes una sonrisa sabes muy bien que puedo ver el flujo interior de tu poder y es un caos en su totalidad pero aún así finges estar bien diría Goku serio. Claro que lo estoy en batallas a muerte este tiempo nunca te lo dará el rival diría Kroa mientras dio un fuerte golpe a la tierra. Goku se empezó a congelar en un fuerte hielo. Nunca bajes la guardia hielo del infinito diría Kroa con una pequeña sonrisa pero en eso en el hielo unas fuertes llamas se hacían sentir un fuerte pilar de fuego salió de ese lugar mientras el Saiyajin salía viendo seriamente a la guerrera. Vaya eso nunca lo logre ver diría Goku al oído de la guerrera cuando le quedó un brutal golpe en toda la cara. Kora salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo mientras se volvía a poner de pie limpiándose la sangre que salía de su nariz y a una gran velocidad lanzó una fuerte patada a donde su rival. Goku le respondió y le impactó un fuerte golpe en todas las costillas de su rival. Kora sintió como algunas se habían destruido a la vez que se ponía en guardia pero ya había perdido al Saiyajin de su vista y cuando lo volvió a ver ya había recibido otro fuerte golpe. Maldición él supo cómo dar el primer golpe y desde ese momento ha comenzado a tener el control en la batalla si uso mi poder oscuro ahí la batalla se volvería a equilibrar diría Kora cuando tomó distancia de su guerrero. Bien usa ese poder diría Goku mientras aparecía unos metros delante de ella mientras él tenía una pequeña sonrisa. ¿Estás seguro de lo que dices diría Kora sería? Claro que si vamos usa ese poder diría Goku. Bien diría Kora cuando su poder estaba aumentando a niveles colosales haciendo temblar ese lugar en su armadura unas líneas oscuras y rojas se hacía ver y su ki había cambiado en su totalidad y de un fuerte grito pasó la fase final el poder oscuro que era brutal. Mientras lo estaba usando al 100% ella en esa fase no se quería guardar nada quería luchar en serio sin estar con juegos que le podría pasar factura así como la última batalla. Vaya Kora ese poder es impresionante pero aún piensas que no seré capaz de darte batalla no has entrando a usar ese poder aún si no te tomas esta batalla en serio te puede pasar a factura diría Goku cuando vio a un veloz destello carmesí que pasó a la par de él mientras solo sonrió al desaparecer de ese lugar. Imposible logró predecir mi golpe como fue eso capaz se preguntaba Kora cuando se dio la vuelta ya tenía al Saiyajin frente a ella lo cual no tuvo mucho tiempo de reacción que solo se cubrió con sus brazos al recibir tremendo golpe con la defensa baja a la vez que salió impulsada hasta impactar brutalmente el suelo que levantó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie pero cuando vio a donde el Saiyajin ya no estaba. Vamos no estoy usando el máximo de mi poder y aún así no eres capaz de ver mi golpes no me decepciones demuestra porque eres un rey y un demonio diría Goku cuando lanzó un brutal golpe. Escudo rey imparable diría Kora cuando un fuerte escudo creado de su poder oscuro se formó y a una gran velocidad lanzó una fuerte patada a donde Goku esto se pondrá interesante es la primera vez después de mucho tiempo que lucharé de nuevo con ella pondré a prueba mi poder ocular diría Goku cuando esquivo con algunas dificultades el fuerte golpe y a una gran velocidad lanzó un golpe también el impacto de sus puños hizo retumbar ese gran espacio creado por el Saiyajin donde se empezaron a dar fuertes golpes a unas grandes velocidades cada fuerte golpe de ellos era brutal que hacía retumbar ese lugar por cielo y tierra solo se veía a dos veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades mientras solo se veía las fuertes ondas que eran expulsadas por cada impacto un veloz rayo cayó brutalmente en el suelo que creó una fuerte explosión mientras volvía a salir a gran velocidad con un fuerte golpe ambos mantuvieron una fuerte batalla por un largo periodo donde se daban golpes casi parejos mientras ambos salieron expulsados por sus ondas de choques mientras se veía seriamente que pasa Kora ya no puede seguir diría Goku viendo con una pequeña sonrisa a la guerra que tenía enfrente jaja claro que aún puede seguir solo hemos luchando a puños limpios sin técnicas cada uno diría Kora para qué gastar poder en técnicas mortales es mejor una batalla a puños limpios no crees diría Goku viendo a Kora claro que sí pero un rival no dirá lo mismo usar cualquier truco sucio con tal de ganar diría Kora mientras seriamente al Saiyajin que cayó de rodillas frente a ella qué es lo que te pasa diría Kora mientras se acercó donde el guerrero que escupe sangre por lo que sentía maldición esto es más grave de lo que pensé esa tal yuna y Kakaroto pondrá en peligro dos dimensiones y su batalla sigue el despertar de una bestia es lo que veo y eso traerá una batalla a muerte pero no sólo esa batalla sino también la de Kratos maldición Kakaroto que haces nosotros debemos mantener el equilibrio entre la vida y la muerte lo más normal posible pero tú lo estás volviendo un caos diría Goku en eso en esa realidad del Goku todo se volvió oscuro en lo absoluto y una voz y una presión temible se hacía sentir juro que si Kakaroto trae más caos en las dimensiones no tendrás una batalla a futuro con él diría Zeus enojado por lo que estaba sucediendo vaya Zeus no sabía que te importaba la vida de dioses insignificantes decía Goku mientras se ponía de pie viendo seriamente a Zeus haciendo sentir su magnífico poder también crees que me importa el problema que están destruyendo dimensiones a los estúpido cada batalla de él donde vaya deja caos y qué pasa a esos puestos lo debemos crear de nuevo debido que podrían traer un caos interdimensional y eso los cuesta gran parte de nuestro poder esto es más probable el plan del guardián quiere dejarlo sin reservas de ki para lo que se aproxima y no ser de ayuda diría Zeus serio maldición la presencia de los dos es brutal el ki de Goku ha cambiado a ser más oscuro en su totalidad su presencia es la de un dios inmortal como tal no puede sentir su ki en lo más mínimo diría Kora con sudor en su frente maldición pero el caos no los podemos evitar hacía está escrito en el tiempo acaso te quieres involucrar en una batalla con los guardianes del tiempo verdad que no su poder nunca lo hemos visto no sabemos cómo pueden llegar a ser de poderosos diría Goku intentaré detener la menor destrucción posible si puedes intervenir hazlo y no me vengas que no puedes viajar entre dimensiones sé exactamente que la piedra del espacio te puede facilitar el viaje dimensional diría Zeus bien déjame encargo de algunas pendientes de esta dimensión y salgo en marca a intervenir en esa batalla bueno si no es demasiado tarde recuerda el tiempo en las dimensiones es diferentes diría Goku bien tu mucha o mejor dijo rey arturo jaja eso lo dijo en burla al recordar lo que pasó y como cayó su trono vuélvete fuerte tu reino te necesita el caos esa brutal así que los vemos después diría Zeus desapareciendo de ese lugar mientras aprecio en el reino de la oscuridad quien era él su poder no es igual a ningún guerrero visto por nosotros diría Kora mientras se ponía de pie me sorprende y mucho de que hayas soportado dicha gravedad y seguir consciente muchos de los que estuvieron en nuestro platica a veces caen inconscientes porque no son capaz de estar muy cerca de nuestro desagradable poder diría Goku te olvidad que mi poder oscuro es muy diferente pero me preocupa todo lo que se mencionó diría Kora sería eso tarde o temprano sería liberado los caos serán liberados y eso no es nada yo vi el futuro de más de mil solo uno es uno donde nada malo ocurre pero lastima que eso no es este diría Goku la furia de muchos dioses será liberada o la del tiempo diría Kora mira por el momento no te puede decir mucho las batallas que se están acabó por llevar serán apocalípticas deberé intentar detenerlos pero eso es casi imposible detener a una bestia llena de furia es casi imposible ya he visto a una así en las lejanías de este reino dimensional pero no va a el punto y ya te he contando de más diría Goku viendo a Kora te podré acompañar en esta batalla diría Kora con una pequeña sonrisa al ver a Goku estás segura ya que no será algo fácil pero no imposible diría Goku claro que lo estoy quiero ver el resultado de mi poder diría Kora sería bien si logras acertar un solo golpe y hacerme un gran daño irás no usar ni una fase y ni el poder de las piedras solo el poder brutal y el poder oscuro ya que es el que estoy usando bien ya lo dijiste ahora te atienes a las consecuencias diría Kora cuando su poder incrementado lanzado un fuerte golpe a una gran velocidad Goku solo sonrió y lo esquivo a una gran velocidad y lanzó una veloz patada que solo atravesó a la guerrera el solo se sorprendió por eso que a una gran velocidad se dio la vuelta y detuvo el siguiente golpe que iba donde él a gran velocidad vaya tiene una reflejos impresionantes deberé intentar romper ese ciclo yo entrené con él por lo menos se ha de saber algunos patrones de golpes míos se diría Kora en sus pensamientos al ver al guerrera y esquivar el fuerte combo de golpes que iba donde ella a gran velocidad danza inmortal del dragón golpes furia infernal diría Kora cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad vaya esa danza se me hace familiar triple destello golpes relámpago del caos diría Goku cuando lanzó los fuertes golpes a una gran velocidad el impacto de sus puños fue brutal que crearon una fuerte explosión que destruyó todo a su paso el mundo donde estaban combatiendo tembló por la magnitud desde sus golpes Goku salió impulsados varios kilómetros como Kroa también mientras se ponía de pie rápidamente viéndose fijamente ambos que pasa no me digas que ese es el máximo poder que has logrado en este tiempo diría Goku viendo a Kora esto no es nada aún no has visto nada de mí poder el verdadero poder de un rey diría Kora viendo seriamente al guerrero mientras se desplazó a una gran velocidad es acaso ella no sabe que vencer el poder ocular del ojo del tiempo es casi imposible ojo tiempo del caos diría Goku cuando su ojo brilló intensamente ojo místico reflector del mundo supremo diría Kora cuando uso el poder ocular de un ojo que obtuvo en una batalla Goku se sorprendió que un poder ocular de bajo nivel haya vencido el suyo mientras vello a un veloz rayo que iba a donde él a gran velocidad ahora danza baile triple destello carmesí diría Kora cuando su espada Morgan parecía hacer valer su imponencia lanzado un fuerte corte a una gran velocidad a donde su rival impresionante el poder que ha conseguido esa espada pero no será suficiente diría Goku cuando con su ojo vio el golpe y a una gran velocidad lo esquivó él no quería usar técnicas quería hacer una batalla justa Kora lanzó el fuerte golpe el aire y la fuerte onda solo causó más destrucción a su paso mientras cae escutiendo sangre por un brutal golpe que había recibido en tan solo un segundo vamos Kora demuestra el verdadero poder deja de estar probando me diría Goku mientras toma distancia de la guerrera para que aumente su poder estás seguro bueno no te preguntaré de nuevo eso es un si diría Kora cuando calmó su alma y espíritu mejor dicho dejando a Theor Suki o no mientras su expresión había cambiado su poder era diferente su alma de combate no se sentía en lo absoluto a arder mi alma hasta el último segundo estrella de Avalon poder definitivo de un rey diría Kora en pose de combate viendo al Saiyajin seriamente a eso me refería a ese poder ahora si será una batalla de reyes diría Goku con una pequeña sonrisa pero al oír unas palabras dicha sonrisa fue borrada de un instante para otro si de verdad crees ganarme diría Kora en la espalda de la guerrera ella se había movido a una velocidad brutal vaya con que este es el máximo poder que le has logrado un 20% del máximo poder del mundo transparente diría Goku cuando a gran velocidad logró bloquear el fuerte golpe pero el siguiente le dio de lleno saliendo disparado hasta impactar brutalmente el suelo si usara el 100% de esta fase capaz no sería tan golpe pero prometí que no sólo uso el 80% decía Goku mientras se limpia la sangre que recorría por su boca sólo ese es el máximo poder del Saiyajin del infinito diría Kora viendo el estado del Saiyajin que era lamentable jaja no debes cantar victoria antes de tiempo eso no te lo enseñe en uno de nuestro entrenamientos diría Goku cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe tienes razón pero cuando eres superior al rival puedes hacer lo que se te dé la gana diría Kora con una pequeña sonrisa eso ya lo veremos no puedo hacer muchos movimientos debido que ella verá dónde atacaré debo hacerlo pero engañando a mis músculos sólo así será capaz de vencerla diría Goku cuando se movió a gran velocidad por derecha me atacará por derecha diría Kora cuando se dio la vuelta a dónde iba el guerrero a una gran velocidad pero se sorprendió que lo que vio fue un clon relámpago y por izquierda recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo que levantó una fuerte explosión que destruyó mucho más ese lugar mientras se volvía a poner de pie con un semblante serio al ver a Goku ves que te dije que sería capaz de vencer una técnica que te enseñe todo gran técnica tiene debilidades tú te dejas guiar por los movimientos que hacen los músculos y no es así diría Goku cuando ya se había puesto frente a frente a Kora en un abrir y cerrar de ojos él tiene razón sobre eso por algo es llamado un genio en nuestro reino su poder es brutal diría Kora cuando esquivo el fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad y al tenerlo de frente lanzó una fuerte patada a gran velocidad donde el guerrero Goku no tuvo mucho tiempo de reacción que le dio de lleno saliendo disparado hasta impactar brutalmente el suelo de nueva cuenta que creó una fuerte explosión que destruyó ese mundo más impresionate le estoy dando severa paliza a un guerrero de leyendas esto es irreal diría Kora viendo dónde estaba el Saiyajin jaja dejaré que te sientas imparable hasta que llegue el momento demostrarte quién manda a quién diría Goku serio pero ella ya me hizo un gran daño lo cual ya podrá ir a la batalla será mejor que le demuestre la diferencia de poder que hay diría Goku serio vamos muestra ese tal poder que dices diría Kora con una pequeña sonrisa bien ya me dejaré de juegos diría Goku y de un fuerte estallido de su ki pasó a su forma del tiempo haciendo valer su presencia de un rey de nuevo mientras veía a Kora y me impresionante diría Kora cuando parpadeó ya tenía al Saiyajin en su frente en tan solo una milésima de segundo con un fuerte golpe que pasó con ese gran ego que tenías diría Goku cuando le impactó el fuerte golpe a gran velocidad Kora salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión que destruyó por completo ese mundo pero se volvió a crear imposible la técnica en ningún segundo lo logro ver solo vio un veloz destello diría Kora en sus pensamientos viendo al Saiyajin el único que no le puede hacer nada y en mi máximo poder fue a ese espadachín yo solo termine siendo un juego para él ya que veía cada movimiento antes de darlo y por eso es el número uno en las dimensiones y al forma un descendiente con otra diosa ha nacido el ser más temido por muchos ya que solo al nacer destruyó dimensiones por eso decía Goku cuando volvió a lanzar otro fuerte golpe a una gran velocidad que a su paso solo dejó puro destrucción Kora no puedo hacer nada que recibió el fuerte golpe que salió disparada hasta impactar de nuevo el suelo que adelantó una fuerte explosión que amazon aún más con todo mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca y nariz viendo a Goku seriamente vaya es impresionante no estoy siendo capaz de verlo cada movimiento lo hace con una perfección no deja verlo pero debo romper eso debo poder verlo diría Kora cuando se ponía en guardia y cuando volvió a ver ya no estaba el Saiyajin donde ella pensaba eres aún demasiado lenta para verme diría Goku detrás de la guerrera cuando le volvió a soltar un fuerte golpe Kora salió disparada hasta impactar de nuevo el suelo que levantó una fuerte explosión perdiendo las técnicas que había usado mientras veía borrado a el Saiyajin que estaba enfrente eres una guerrera espléndida pero aún eres una novata con tus dominios y subestimando a tu rival con la técnica mundo transparente la hubieras usado para darme en un punto clave en la batalla pero no lo hiciste es diría Goku mientras se movió a una gran velocidad pensé que estaría a la altura de tu poder pero veo que aún sigo siendo una hormiga diría Kora mientras cayó inconsciente no lo eres serás más fuerte pero me has dejado sorprendido a la anterior tú no se compara a esta versión tuya diría Goku volviendo su forma oscura mientras destruye la técnica realidad absoluta mientras crea un campo de fuerza para ver la otra batalla vaya y ya terminó con Kora diría Afrodita la cual no habían iniciando su combate expectantes a lo que pasará con la batalla de los dos guerreros ahora es momento de que nosotros los pongamos a prueba diría Yato viendo a Afrodita con una pequeña sonrisa espero no me decepcionen demuestran todo lo que han logrado a lo largo de su entrenamiento diría Afrodita viendo a los dos guerreros espero lo mismo de tu madre no te vayas a confiar que te puede ir fatal diría Amaterasu mientras veía a su madre Bagami y princesa de hielo es hora de la verdad diría Afrodita viendo a los dos guerreros que se había moviendo a una gran velocidad Amaterasu y Yato solo se vieron y sonrieron Bagami y princesa de hielo es hora de la verdad diría Afrodita viendo a los dos guerreros que se habían movido a una gran velocidad Amaterasu y Yato solo se vieron y sonrieron mientras se lanzaron a una gran velocidad con fuertes golpes Afrodita vio claramente a los dos guerreros y no tuvo dificultad de esquivar los dos golpes que iban a donde ella a gran velocidad y en ese segundo le dejó ir una fuerte patada a los dos guerreros Yato y Amaterasu salieron disparados hasta impactar fuertemente el suelo creando una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a la guerrera que pasa no me digas que ese golpe fue demasiado rápido para sus ojos diría Afrodita viendo a los dos guerreros bien ambos no somos de atacar en grupo es mejor intentar batallar uno contra uno diría Yato viendo a Amaterasu Yato no me hagas reír si atacas tú solo serás la burla mi madre es una reina suprema su poder te puede hasta sobrepasar no serás capaz de por lo menos tocarla diría Amaterasu viendo al guerrero nunca digas nunca ella terminará bajando la guardia en algún momento de la batalla y ahí será la ocasión donde tomaré ventaja en la batalla diría Yato con una pequeña sonrisa es tu lío si pierdes no es mi problema si te crees capaz de ganar enhorabuena por ti pero si no me reiré en tu cara diría Amaterasu mientras toma distancia de los dos guerreros vaya Yagami tienes agallas de enfrentarte a mi sola eso es de admirar pero no crees que es mejor que sea un combate de los dos contra mi diría Afrodita viendo a los dos guerreros no quiero ver hasta dónde ha llegado el poder de un Yagami puro y demostrar quién es quien diría Yato el cual se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde Afrodita vaya si que tienes valor diría Afrodita la cual había disminuido su poder para tener una batalla casi igual a ambos al impactar sus golpes se creó una fuerte explosión la cual hizo un cráter debido a la fuerte explosión de la cual se veía que Yato estaba lanzó fuertes golpes a unas altas velocidades sus golpe eran brutales pero algunos los lograba dar en su objetivo pero otros sólo los terminaba fallando al no ser lo suficiente rápido para por lo menos acertar un golpe Afrodita vio un punto libre del guerrero y le soltó una fuerte patada a una gran velocidad Yato no fue capaz de ver la que le dio de lleno saliendo impulsado hasta detenerse en el suelo mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el siguiente golpe que iba a donde era una gran velocidad vaya tal parece que se está adaptando a el estilo mío de lucha eso es de admirar de este guerrero que acorrea la batalla se va acoplando sin importe la diferencia de poder pero eso no siempre la servirá diría Afrodita cuando se movió a una brutal velocidad con un fuerte puñetazo a donde su rival imposible cambio de postura y el movimiento no sé dónde lo dará diría Yato en sus pensamientos mientras activó sus instintos al máximo para ver el siguiente golpe pero no fue capaz de ver lo que le dio de lleno que salía disparado de nueva cuenta Afrodita a una gran velocidad se movió a donde iba el guerrero y le soltó una fuerte patada en toda la columna que la destruyó por la fuerte que iba la patada Yato impactó brutalmente el muro de ese castillo pero cuando se quiso poner de pie no pudo sus piernas había muerto en ese instante te rindes o quieres seguir en tu larga muerte diría Afrodita viendo a el guerrero claro que no me rendiré eso nunca lo he aprendido a lo largo de lo que llevo aquí he seguido luchando sin importar el fuerte dolor que tenga seguiré diría Yato el cual logró reconstruir su columna mientras veía a Afrodita ese es el espíritu de un guerrero que no se acobarda ante nadie y se pone de pie sin importar la gran diferencia entre él y su rival diría Afrodita viendo a Yato te quedarás viendo o atacarás diría Yato en pose de combate mientras veía a la guerrera vaya tienes una maldita sagallas te retará un eterno diría Afrodita la cual ya se había posicionado detrás del guerrero la cual a una gran velocidad le soltó una fuerte patada Yato reaccionó rápidamente deteniendo la fuerte patada que iba a donde él a una gran velocidad Afrodita solo impactó un escudo de diamante que había creado Yato mientras ella veía seriamente al guerrero que su postura era implacable mientras a una gran velocidad le dejó ir un veloz cabezado tal vez daba ese pero fue detenida al ser impactada por una fuerte patada Afrodita salió disparada hasta impactar fuertemente unos escombros mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a Yato vaya este Yagami me ha dejado sorprendida cada movimiento que hace ya sabe el mío con segundos de anticipación diría Afrodita en sus pensamientos mientras a una gran velocidad esquivo más de 2000 golpes que iban a donde ella a una gran velocidad imposible ese combo de golpes nadie había sido capaz de haberlo esquivado diría Yato en sus pensamientos cuando a una gran velocidad le dejó ir otra fuerte patada ya sé cada siguiente movimiento tuyo eres muy predecible diría Afrodita cuando detuvo el fuerte golpe a gran velocidad y a esa misma velocidad tor de reacción le dejó ir una brutal patada Yato no fue capaz de reaccionar a dicho golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo mientras al siguiente impacto cayó a la par de Amaterasu que pasa no me digas que mi madre es mucho mujer para ti que no eres rival para su rapidez diría Amaterasu sería claro que no es mucho solo que cada golpe cambia de posturas eso dificulta aprenderse el patrón de ataques diría Yato usa ataques de calibre destrucción o si no serás humillado diría Amaterasu no te equivocas posiblemente usaré las estrellas Yagami y el poder del mundo transparente nada más pero usar ataques especiales no ya que uso grandes cantidades de poder y esto no es una batalla donde mi vida está en juego diría Yato el cual se volvía a poner en pose de combate pero cuando vio no estaba la guerrera donde la había visto eres demasiado lento para mi grandeza diría Afrodita en burla lanzado un fuerte golpe a una gran velocidad pero se sorprendió que lo atravesó el cuerpo del guerrero y cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde ya que había recibido un fuerte golpe en toda la cara que la sacó disparada hasta impactar fuertemente el suelo que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa este Yagami es especial sus movimientos no son como los de su secta y el patriarca de su lugar supiera de su existencia lo mandara a buscar porque es mejor que muchos del clan Yagami pero este porque se encuentra en los reinos inferiores escuche que su madre fue desterrada del palacio Yagami pero no sabía que había sido enviada a estos lugares y el padre de él ha de ser un poderoso o puede ser Yota otro rey desterrado de una secta temible nominados por sí mismos los reyes de la oscuridad y él era llamado por vector el rey de la oscuridad o algo por el estilo pero sólo ese es el significado del gran poder que ha conseguido este Yagami no hay otra explicación diría Afrodita en sus pensamientos vaya Afrodita sabes pensar muy bien del posible pasado de Yato sólo lograste acertar un 80% de ahí todo está bien pero su paso hasta para mí es borroso debido que hay un dios o entidad poderosa detrás de él que no quiere que sepamos su verdadero paso por algo será diría Goku viendo la batalla que se estaba llevando a cabo Yato veía a Afrodita con una pequeña sonrisa te dejarás de juego si ya usarás el máximo poder de un Yagami diría Afrodita viendo a Yato estás segura de soportar la batalla si batalla en serio diría Yato con una sonrisa jaja puedes usar todas las técnicas que no serás capaz de hacerme mucho daño y eso te lo demostraré diría Afrodita viendo a Yato bien tú lo pediste diría Yato con una pequeña sonrisa maestro usará la espada carmesí de nuevo diría Yukine serio claro ella quiere que luche en serio pues no me contendré en los absoluto diría Yato bien diría Yukine bien cuerpo resiste el poder que usaré vamos arde estrella Yagami superemos de nuevo nivel y venzamos a Zarder mi alma diría Yato cuando su poder se disparó a niveles colosales donde hacía temblar ese lugar por su gran poder el cual era abisma bien ahora el poder de un verdadero dios espero esto no termine como la última vez mientras el guerrero calmó su espíritu que estaba ardiendo hasta dejarlo muerto el espíritu mientras abrió los ojos los cuales mostraba una calma y despreocupación mientras desenvaino su espada que cambió a carmesí vaya ese segundo poder hacer morir sus sentimientos parece un guerrero muerte batallando pero al desactivar dicho poder viene las consecuencias para el cuerpo de él diría Afrodita la cual hacía aparecer una espada mítica la espada de la rosa azul capaz de congelar al más imponente guerrero su poder es desconocido hasta por los grandes guerreros vaya esa espada es imponente espero seamos rivales paradicha diría yato en sus pensamientos mientras veía la espada de afrodita atacarás o te quedarás viendo pregunto afrodita mientras veía a yato danza del dragón a lo solar diría yato cuando se movió a una brutal velocidad a su paso sólo iba dejando pura destrucción a la vez que un dragón carmesí se hacía ver danza dragones gemelos diría afrodita cuando dos dragones de hielo aparecían que imponían y se movían a gran velocidad el impacto de sus espadas fue brutal que crearon una fuerte explosión una mitad se congeló y la otra era el mismo inframundo por el intenso calor que desprendía de ahí sólo se ven las chispas que se creaban al impactar sus espadas siendo una brutal batalla de ambos guerreros danza circular cortes del inframundo asarle los huesos hasta el inframundo diría yato cuando su espada aumentó aún más su imponencia lanzó un fuerte corte a gran velocidad escudo hielo impenetrable diría afrodita cuando creó un fuerte escudo mientras un gran palacio se formó vaya escudo pero no será suficiente pero de tener la espada yagami te cortaré hasta tu muerte diría yato el cual aumentó aún más las fuerza de su ataque se veía que esa espada pesaba aún más de lo anterior el impacto fue brutal que creó una fuerte explosión capaz de destruir miles de planetas su paso pero al destrucción fue contenida por el saiyajin el cual creó una fuerte capa con las gemas mientras veía seriamente a los dos guerreros que cualquiera al verlo así huyería al saber que podría ocasionar si enojan a esa bestia que pasa porque yato en sus meridianos comienza a recorrer un poder maligno no será la sangre del ángel maldito diría goku en sus pensamientos el cual estaba atento a la batalla cada movimiento de ellos lo dejan sorprendido maldición si no hubiera sido por el doble escudo creo que no estaría diciendo esto es el poder del yagami es brutal y eso que aún no lo usa al máximo pero creo que él también se ha dado cuenta de eso se decía afrodita en sus pensamientos mientras veía a yato vaya suerte siempre os termina acompañando diría yato cuando lanzó un fuerte corte vórtice helado mil cortes castigador diría afrodita cuando lanzó los fuertes cortes el impacto de sus espadas creó una fuerte onda de viento imponente vórtice maldito luna sangrienta diría yato cuando su espada cambió a un aura oscura aumentando aún más la fuerza de ataque imposible no creo ser capaz de esquivarlo se diría afrodita la cual estaba paralizada sin saber qué hacer ya que todo estaba pasando en un solo segundo ya se gota estrella multiversal diría afrodita cuando desaparecía de la vista del guerrero en eso una espada dorada destruyó una pierna del guerrero solo siendo de advertencia dicho ataque ya que afrodita tenía un protector en las obras maldición esto es un maldito enfrentamientos unos contra uno quien es la basura que se interpone en esto diría yato viendo para todos lados deje esto en mis manos maestros si siempre se interpone nunca podré saber el poder luchar a muerte debo aumentar mi poder y usted sabe que debo ser fuerte para proteger lo que más amo en esta vida que es mi hija y proteger mi reino diría afrodita mentalmente bien pero mi protección y la misma protección de abalón cae en ti estás entrenado su rey muchos rumores ya se han hecho llegar la alegría llegó a abalón el reino más poderosos en espera de la llegada de su rey y vuelta a la paz deseada por muchos que servían al trono espero y no los decepciones diría el guerrero desapareciendo del lugar vamos ya gani eso es lo máximo que puede hacer diría afrodita la cual había aumentando su poder a un 20% la cual no se quería guardar nada en la batalla pero por un punto estaba exagerando al usar dicho poder pero no quería ser tomada por sorpresa como en los múltiples entrenamientos que tuvo con el sayajin vaya eso es yato al terminar de hablar sólo vio los ojos de la guerrera que los tenía frente a frente cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde siendo impactado por más de 100 mil golpes en dos segundos yato salió disparado hasta impactar con brutalidad el suelo de ese lugar que creó una inmensa explosión que arrasó con todo a su paso mientras se volvía a poner de pie mientras veía seriamente a la guerrera creo que me pasará esta vez se dijo afrodita al ver el cráter que se había creado mi madre es impresionante hizo un movimiento tan veloz en tan solo un microsegundo que no fui capaz de verlo su velocidad es brutal diría a materasu en sus pensamientos mientras veía lo que estaba ocurriendo vamos poneos de pie que ahora quiero que termines los que acabas de comenzar diría afrodita viendo el estado casi mediocre que había quedado el yagami imposible ese golpe me causó un gran daño y no tuve suficiente tiempo para reaccionar y esquivarlo así que este es el verdadero poder de un eterno esto es impresionante diría yato mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca y nariz mientras se ponía en pose de combate vaya aún tienes agallas de seguir luchando eso es de admirar de un guerrero que ha recibido un golpe con el 20% de mi poder y aún tiene la voluntad de ponerse de pie diría afrodita mientras vio un veloz destello que iba a donde ella a gran velocidad vaya soy capaz de verlo o él es demasiado lento diría afrodita en sus pensamientos mientras esquivo el fuerte golpe que iba a donde ella a gran velocidad mientras dio una pequeña sonrisa mientras le impactó una fuerte patada que ella solo escuchó el crujir de las costillas al estarse destruidas por la fuerte patada mientras salió impulsado hasta impactar brutalmente el suelo de nueva cuenta a la vez que levantó una fuerte explosión mientras se intentó poner de pie pero su cuerpo no fue capaz de reaccionar que cayó de nueva cuenta de rodillas sin poder mover un solo músculo por el fuerte dolor que sentía su cuerpo vaya tal parece que ahora sí que estás acabado diría afrodita con una pequeña sonrisa al ver al guerrero maldición todo el camino del forjamiento llega hasta aquí sin poder ganarle al jefe del piso 100 esto parece un chiste pero estoy orgulloso de lo que logré hacerle sacar el 20% de su poder a un eterno esos muy pocos lo logran diría yato mientras cayó inconsciente bien ahora es tu turno amaterasu quiero ver el fruto de tus entrenamientos en el reino vecino y con este castillo diría afrodita viendo a su hija ella había bajado su poder hasta el inicio vaya yato me has dejado sorprendida pero tal parece que la energía heredada de padre se está comenzando a fusionar con tu cuerpo si eso se logra al 100% y no eres capaz de dominarla tendremos que tomar tu vida diría goku el cual lo movió a donde él él es un gran guerrero pero el poder del mundo transparente es mucho para su cuerpo dicha energía es muy pesada hasta para mí cada vez que la uso siento que mi cuerpo queda agotado al máximo diría cor a la cual veía el guerrero no te equivocas como te dice toda técnica de un dios tiene grandes precios al pagar pero cuando logras que tu cuerpo se fusione por completo con la técnica ahí será más fácil pero siempre con el límite de poder usarla una vez si la usas dos veces en un día podrás terminar explotando por la gran carga de poder y el dolor ya que la técnica te quita el dolor en batalla pero al desactivarla empieza lo bueno diría goku con una pequeña sonrisa bien deberé mejor en eso porque necesito ese poder para la batalla que tomaremos en un futuro como dijo ese dios de la oscuridad diría cora con tu actual poder solo podrías vencer solo a unos guardias de avalón porque el rey es temible por muchos diría goku el cual veía la siguiente batalla esperen mi gente que volveré más fuerte que nunca y tomaré el trono que se me fue robado se diría cora en sus pensamientos mientras una sonrisa aparecía en ella bien madre no te vayas a contener quiero que luches como lo acabas de hacer con el yagami no quiero compasión diría amaterasu la cual se había movido a una brutal velocidad con un fuerte golpe tenlo por seguro hija demostrar el poder verdadero mío no me contendré también quiero ver tu verdadero poder diría afrodita la cual le tomó mucha dificultad a esquivar el fuerte golpe mientras a una tenaz velocidad le lanzó una fuerte patada en todas las costillas de su rival amaterasu escupe sangre a la vez que salió impulsada hasta detenerse en un pilar de hielo que ella había creado mientras veía con una pequeña sonrisa a su madre vamos hija demuestra más poder y no decepciones a tu madre diría afrodita viendo a la guerrera pero no es bueno bajar la guardia no cree madre diría amaterasu la cual le dejó ir una fuerte patada en toda la cara a su madre afrodita se sorprendió por dicho ataque que no le quedó tiempo de reaccionar que le dio de lleno sacando la disparada hasta impactar brutalmente unos escombros que creó una fuerte explosión vaya uso en un solo momento la velocidad divina logrando darme un solo golpe eso fue impresionante espero más técnicas y poderosas diría afrodita la cual salía de la fuerte explosión con una pequeña sonrisa la ver al ver a la guerrera esperas mucho diría amaterasu la cual se había movido a una gran velocidad con un golpe capaz de destruir unos 12 planetas impresionante escudo hielo indestructible diría afrodita viendo a la guerrera amaterasu al impactar el escudo se creó una fuerte explosión que destruyó unos cuantos metros a su paso mientras veía con una pequeña sonrisa a su madre vaya hija ese golpe fue impresionante pero has dejado tu guardia baja diría afrodita cuando le dejó ir un fuerte golpe en toda la cara a su hija amaterasu no tuvo tiempo de esquivarlo al ser demasiado rápida para ella que no tuvo más opción que recibir el fuerte golpe de frente la guerrera salió disparada hasta impactar salvajemente el suelo que creó una inmensa explosión mientras a una gran velocidad se ponía mientras veía a la guerrera seriamente vaya viste el golpe pero sin ser capaz de reaccionar diría afrodita la cual daba pasos lentos donde su hija vaya ella es impresionante pero hay que dejarme de impresionar por algo así diría amaterasu cuando liberó de golpe el 50% de su poder y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe afrodita no se quedó atrás y también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe ambos al impactar los golpes se creó una fuerte onda expansiva que destruyó metros a su paso donde se empezaron a ver cómo se iban dando fuerte golpe a grandes velocidades que cada fuerte golpe de ellas eran brutal afrodita era la que tenía una pequeña delantera en la batalla al tener más experiencia en batallas así amaterasu en cambio estaba luchando pero tenía dificultades al esquivar los golpes que algunos le iban dando de lleno que la causaban un gran daño y de una fuerte patada que recibió salió disparada afrodita no se quedó con sólo ese movimiento y a una gran velocidad le dejó ir otra fuerte patada que estaba ves impacto algunos huesos que los destruyó por lo fuerte que fue mientras vio a la guerrera impactar brutalmente el suelo que volvió a crear una fuerte explosión que destruyó algunos kilómetros vaya creo que exagere con ese último golpe se diría afrodita mientras veía la explosión que se había generado pero en eso vio varias estacas de hielo que iban a donde pero las destruyó con la punta de sus dedos pero eso sólo fue un engaño detrás de ti madre estaca de fuego eterno diría amaterasu cuando lanzó el fuerte ataque a gran velocidad centella helada destrucción global diría afrodita cuando lanzó su ataque a gran velocidad ambos ataques salir a gran velocidad destruyen la realidad a su paso sólo te bajan pura destrucción al impactar entre sí crearon una fuerte explosión que arrasó con todo lo que había a su paso sin dejar nada de vegetación que se había generado en ese lugar mientras en la explosión sólo se veía dos veloces rayos impactarse fuertes golpes a grandes velocidad que cada golpe era impresionante ahora décimos primer paso golpes malditos diría amaterasu cuando sus puños fueron rodeados de una fuerte energía oscura capaz de destruir el cuerpo de su adversario al no más impactar dichos golpes de la guerrera maldición ahora me mantendré esquivando si contraataco saldré afectada por el poder de sus puños que son capaz de destruir a su adversario con un solo golpe diría afrodita en sus pensamientos cuando cada golpe le costaba esquivar más que llevar una brutal velocidad siendo imposible esquivarlos maldición pasos helados sufre congelada hasta el infinito diría afrodita cuando se desplazó a grandes velocidades alrededor de su hija cada paso que daba dejaba un pilar de hielo mientras mantenía una pequeña sonrisa al ver eso a eso nunca madre arde mar espiritual llamas del fénix ardan diría amaterasu cuando todo a su paso se llenó de un fuego imposible de tocar menos para los usuarios de dicho poder mientras el suelo parecía lava ardiendo sin cesar maldición predijo mi ataque antes de que lo completara diría afrodita viendo seriamente a la guerrera piensa madre que no sabía que ese ataque es de nivel 10 el tuyo al saber que me dejaras así ganando la batalla yo lo usé en varias ocasiones pero siempre me salía incompleto pero veo que no era lo suficientemente fuerte para dar cada fuerte paso diría amaterasu la cual veía a su madre claro no darás un paso débil tiene que ser un paso firme para que cada pilar que aparece sea igual de poderoso que tú ese es lo único de ahí tienes que tener éxito en completar los nueve pilares helados diría afrodita sería bien pero es momento de que nuestra batalla aumente el nivel no parece diría amaterasu con una pequeña sonrisa bien hija espero estés lista para el siguiente y posible último round diría afrodita al ver a su hija bien madre no me contendré en lo absoluto diría amaterasu cuando libero el 100% de su poder explotando al máximo las estrellas heladas también y de una vez activando el poder del mundo transparente logrando un lapso de 20 minutos en ese estado antes de que su cuerpo queda inmóvil durante un día vaya si que has cambiando diría afrodita la cual solo liberó el 10% de su poder para no sobrepasarse en los golpes y dejarla como había dejando a yato bien tal parece que no usa el mismo porcentaje que usó ante yato pero con ese porcentaje es posible que me vence pero sin yo dar batalla antes diría amaterasu cuando se desplazó a una gran velocidad que a su paso por tales dimensionales se había creado vaya más velocidad divina sus técnicas se disparan por los cielos diría afrodita la cual también se movió a una gran velocidad ambas al impacto de sus puños crearon una fuerte explosión de la cual salieron ambas guerrera dándose fuertes golpes a una grandes velocidad que cada golpe agrietaba más ese castillo que era suficiente para soportar batalla de ese nivel cada golpe dentro de ahí se creaba pura destrucción afrodita vio un punto vulnerable de la guerrera y le soltó un fuerte golpe a una gran velocidad caíste es madre golpe caótico diaria amaterasu cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad imposible caí tan estúpidamente diría afrodita cuando quiso hacer algo ya tenía el golpe en su cara que la sacó disparada hasta lograr detenerse en unos escombros mientras veis seriamente a su hija que pasa madre porque me ves con esa cara diría amaterasu sería al verla aún no puedo creer como caí tan mal en ese golpe fuera de sentido de mi parte diría afrodita viendo seriamente eso es algo que aprendí de goku puedes crear aperturas en tu cuerpo para que el rival se confíe de tal manera que te atacará así y ese momento lo usas para dar un golpe mortal o normal en este caso diría amaterasu vaya tal parece que las nuevas generaciones de guerreros son más expertos en combate diría afrodita con una pequeña sonrisa te equivocas madre ustedes veteranos tienen mejores técnicas pero aún tienes esa mentalidad que nadie es capaz de superarlos por su rango en tu caso eres una eterna crees que nadie te va a superar pero estabas equivocada hay muchos guerreros que nacen siendo un prodigio pero el final dichos prodigio terminan en los bandos equivocados diría amaterasu viendo seriamente a su madre bien sigamos con esta batalla para dictar un ganador diría afrodita la cual se ponía sería antes de volver a empezar la batalla bien madre no te confíes como lo has hecho anteriormente usa el 100% de tu capacidad para no caer diría amaterasu sería crees una inexperta a tu madre niña diría afrodita detrás de la guerrera mientras le había soltando un fuerte golpe a una gran velocidad amaterasu se sorprendió por la velocidad alcanzada por la guerrera pero cuando reaccionó fue demasiado tarde siendo impactada por los fuertes golpes mientras salía disparada hasta impactar brutalmente el suelo estacas perforadores celestiales diría afrodita cuando lanzó el fuerte ataque a gran velocidad imposible escudo de hielo pero amaterasu no fue capaz de crear un escudo demasiado resistente que recibió el fuerte ataque de hielo que le causó mucho daño mientras veía seriamente al guerrero el estado de su cuerpo era falta de un momento para otro se regeneró pero el dolor ella no lo sentía vaya su postura es implacable se siente en la presión del aire diría afrodita al ver a la guerrera que se movió a una gran velocidad pero esta vez no me ganarás diría afrodita cuando destruyó la barrera del tiempo impactando una infinidad de golpes a grandes velocidades amaterasu salió disparada hasta impactar brutal el suelo mientras cae inconsciente al no soportar los fuertes golpes y al su cuerpo sentir el dolor vaya hija eres una gran adversaria diría afrodita viendo a la guerrera es igual a su madre de imparable diría goku viendo a las guerreras mientras reconstruye todo lo destruido mientras a la vez salen del castillo bien goku ya estoy en condición de viajar ya restablecí el 100% de poder en mis dos fases diría corra sería bien afrodita cuida de ellos tengo unos asuntos pendientes y tengo que llegar a tiempo si no quiero lamentarme después hablar con el enojado es muy estresante diría goku serio me imagino que se trata de la anomalía llamas kakaroto barra goku y esos guerreros sintéticos diría afrodita viendo al saiyajin claro se han convertido en amenazas nivel dimensional debido al caos que han hecho en la dimensión donde se están enfrentando a esa dimensión le queda un aproximado de dos días de existencia antes de que sea hecha polvo cósmico diría goku pero eso no está escrito en la línea del tiempo dimensional donde no puedes intervenir en acontecimientos dentro del tiempo por las consecuencias que podrían pasar ante la orden suprema del tiempo diría afrodita sería ya que sabía que eso sería aún más peligroso que el mismo guardián eso mismo le dije al cabeza hueco de zeus pero el inútil no quiso pensar muy bien y sólo actuar por su bien pero si o si tendré que ver si intervenir o no diría goku cuando creó un portal frente a él bien sabes muy bien que esto lo deberá informar a el rey eterno para ver qué hace también si esos los amenaza también a ellos diría afrodita haz lo que quieras y si me quieren detener los deseo mucha suerte que no me detendrán fácil y si lo hacen por lo menos uno o dos se vendrán al inframundo diría goku con una pequeña sonrisa suerte señor goku diría amaterasu la cual había despertado bien adiós decía goku el cual atravesó el portal llegando a las lejanías más específico la frontera dimensional cuiden bien este reino diría corra cuando apareció a la par del saiyajin y a la vez que el portal dimensional se cerró bien corra aquí empieza lo difícil espero estés lista a esto diría goku cuando la tomaba del hombro claro que lo estoy diría corra mientras aparecía un pequeño rubor en su mejillas goku no diría nada sólo sonreí mientras a una alta velocidad atravesó la frontera y por lo cual a grandes velocidades atravesó cada dimensión de extremo a extremo sin mucha dificultad debido al poder de la gema del espacio mientras llegó a la dimensión del caos ya que eso era mientras lo cubrió con una capa de ki a ambos mientras aparece en el campo de batalla viendo los acontecimientos donde la batalla se veía muy pareja o eso los hacía ver sus ojos mientras lanzaron sus fuertes ataques a gran velocidad mientras un ki oscuro aparecía para detenerlos así que llegamos a tiempo diría goku viendo la llegada de ese ser supremo vaya su imponencia es brutal diría corral a ver a los tres guerreros eso no es nada verás a él batallar por primera vez y eso será interesante diría goku el cual sólo mantenía una sonrisa que pasará en el siguiente capítulo no olvides dejar tu like para la siguiente parte y ver el desenlace de la batalla no olvides dejar tu like para la siguiente parte y ver el desenlace de la batalla